¡Continuamos con Clic Verde! Gracias por estar aquí con nosotros. En medio de algunas zonas de conflicto en varios países de América Latina, en las que bandas criminales se disputan los territorios y sus empresas ilegales de tal y minería, entre otras actividades, la biodiversidad es una de las más afectadas. Y México parece no ser la excepción. La mariposa monarca no solo tiene que enfrentar una gran travesía desde Canadá, pasando por Estados Unidos hasta territorio mexicano. Además de realizar un largo viaje de 4.200 kilómetros, también debe luchar contra muchos enemigos, uno de ellos el cambio climático y también algunas acciones criminales del hombre. En poblaciones como Michoacán, donde algunas organizaciones insisten en la tala ilegal, afectan considerablemente el hábitat donde emigran miles de estos ejemplares de mariposas. Y como si fuera poco, unos 35 guardabosques que quieren proteger el territorio de la monarca han sido víctimas de constantes amenazas tras la muerte de dos líderes ambientales en lo que va corrido de este año. Dicen los expertos también que la tala ilegal es una de las principales amenazas que ha reducido el hogar de estos miles de ejemplares, incluso de otras especies. Parece que esta última temporada no ha habido mayor suerte en el hábitat de la mariposa monarca, que ha sido tan afectada por fuertes vientos, lluvias y también ha disminuido su hábitat temporal. La población de mariposas monarca disminuyó considerablemente en México. Jesús Mavares, ¿cuál es el panorama actual frente a esta situación que están atravesando diversas especies, especialmente esta en México? Buenos días, Harry. El panorama para las poblaciones que migran, porque hay que hacer la salvedad de que esta especie tiene poblaciones que migran entre Canadá, Estados Unidos y México, que son de las que estamos hablando ahorita, pero tiene otras poblaciones que son residentes, no migran. Por ejemplo, hay mariposa monarca en Colombia y en Centroamérica que no hacen estas largas migraciones. Entonces, refiriéndonos únicamente a las poblaciones que migran, el panorama es bastante negativo, porque hay unos datos que muestran que ha habido una disminución de la población de aproximadamente 85% en los últimos 30 años. Es decir, hay muchísimas menos mariposas que están llegando a los sitios, a la Sierra Madre en México, a pasar el invierno boreal cada año. Y esto, pues, hoy día sabemos que es multifactorial. Hay varias causas de este fenómeno y una de ellas es el cambio climático. Hay otras causas que tienen que ver con uso de insecticidas y pesticidas, pero de lo que estamos hablando aquí es la evidencia reciente de un efecto negativo del cambio climático sobre la migración de estas mariposas. Y es que eso es justamente lo que la gente quiere saber. ¿Por qué el cambio climático, por qué esas altas temperaturas están afectando en este caso las mariposas monarca? Sí. Como decía, tenemos buena evidencia de que el proceso principal o una de las causas principales del declive de las poblaciones de esta especie tiene que ver con el uso de herbicidas que atacan a la planta hospedera, a asclepias. Durante el proceso de migración entre Estados Unidos, más bien entre México y Estados Unidos, es en el regreso, varias generaciones se van sucediendo de esta mariposa y las hembras ponen huevos en una planta, en una especie, varias especies del género asclepias. Y se ha constatado que hay una disminución de las poblaciones de esta planta y eso ha afectado terriblemente a las mariposas. Eso lo sabemos de hace unos años para acá. Lo que sabemos ahora, la nueva evidencia reciente con respecto al cambio climático, es que tiene que ver con el aumento de las temperaturas mientras pasan tiempo en México, está afectando el tamaño de las poblaciones, está afectando negativamente a las poblaciones. Y no solamente en México, también en Estados Unidos, el aumento de las temperaturas durante el verano las afecta. Se ha notado, que hemos podido notar, que en años, en los que son particularmente calurosos en el verano boreal en Estados Unidos, el número de mariposas que llegan a México es menor. Y de la misma manera, en el invierno boreal, cuando las temperaturas son particularmente elevadas, o hay eventos, digamos, catastróficos, heladas, hibernales, eventos granizadas en esa zona, el número de mariposas que regresan a Estados Unidos es menor. Uno se pregunta, ¿es posible mejorar esta situación? ¿Honestamente, siendo un poco pesimista, está difícil, porque son cambios, son eventos que ocurren a escalas temporales a las que las poblaciones no están habituadas a responder, ¿no? O sea, digamos, podemos esperar que con el tiempo las poblaciones de esta especie se adapten al hecho de que, pues, cada día los veranos son más calientes en Estados Unidos y los inviernos son más calientes o hay eventos catastróficos, catastróficos, perdón, de tormentas, oberanizadas en México. Digamos, podemos, pudiéramos esperar que ellas se adapten a ese fenómeno. Pero eso es ser relativamente bastante optimista, porque la escala temporal a la que ocurre el proceso, normalmente, el proceso de adaptación es mucho más lento que los cambios de los que estamos hablando. O sea, las temperaturas se están aumentando a una tasa mucho más rápida de lo que uno esperaría que estas especies pudieran responder, ¿no? Entonces, yo diría que no tenemos que confiar mucho en eso, en la capacidad de respuesta de ellas, sino en la capacidad de respuesta nuestra de modificar estos patrones y con ello, pues, disminuir la incidencia de estos fenómenos sobre esta mariposa y sobre otros organismos que están sufriendo o que van a sufrir los efectos del cambio climático. Jesús Mavares, pues, ha sido un gusto tenerlo hoy aquí en Quil Verde de NTN24. De nada. Un placer. Los fuertes efectos del cambio climático están afectando a varias comunidades en diferentes regiones de Colombia. Sequías extremas o inundaciones extremas. Un fuerte contraste que enfrentan seres humanos y especies tanto silvestres como domésticas. Las altas temperaturas en Casanare y en Córdoba están afectando a habitantes de Paz de Ariporo y Villa Concepción. Desde el año 2014, las autoridades de Casanare han tenido que fortalecer sus planes de protección a una de las especies características de su región, el chigüiro. A diario son suministrados carrotanques con más de 50 mil litros de agua para proteger a dicha especie y brindar también agua a las comunidades más afectadas. Pero parece que esa misma ayuda no la recibe aún la comunidad de Villa Concepción. Sus habitantes siguen sedientos y el mínimo líquido que les queda no lo pueden, aunque quisieran, compartir con esta especie, el mono aullador, característica de la región y en alto riesgo. El panorama ahora resulta desalentador. Y mientras, en esas zonas de Colombia las altas temperaturas desesperan a miles de seres vivientes, en Piedecuesta, Santander, organismos de socorro trabajan para ayudar a las comunidades luego de la gran emergencia por las fuertes lluvias. Soldados de ingenieros militares cooperan e incluso han rescatado habitantes de la población junto con sus mascotas. Ya regresamos con Clic Verde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!